Ritual velón desbloqueo, velón siete mechas, peticiones para limpiar y quitar negatividad, así como dar la vuelta o deshacer situaciones que van en contra de nosotros. El velón de color negro principalmente está enfocado en limpiar, descargar, quitar negatividad y cuando va acompañado de otros colores, pues se quiere descargar los aspectos que representen esos colores. 3. Es apropiado magnetizar la vela con nuestra energía y a través de ella reconducir las energías hacia nuestro objetivo y elevar la petición. La manera más apropiada, coger la vela en nuestras dos manos, entrar en un estado de concentración, ponerla delante de nuestros ojos y pensar en lo que queremos conseguir. Darle vueltas en las manos para que tome parte de la energía es ideal. Conforme la vamos girando y visualizando el objetivo que queremos que cumpla la vela, vamos magnetizándola. Debemos estar relajados y armoniosos. Es bueno ungir la vela con aceites preparados, hierbas u otros elementos dependiendo de para qué fin lo hacemos. A esto se le llama vestir la vela. Si queremos que algo entre en nuestra vida, lo haremos desde la mecha a la base, sin tocar el pabilo. Mientras lo hacemos, nos concentramos y vamos a encender el velón con cerillas, comenzando por las mechas más de abajo. Vamos a encender una a una las mechas hasta conseguir que esté completamente encendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!